Bueno, 40 minutos sobre las 11 de la noche, les decía que hoy se ha dado a conocer uno de esos episodios chuscos que salpican, supongo que la historia de todos los países civilizados, pero de este también. Tiene un protagonista, en realidad dos protagonistas que se llaman igual, Antonio Tejero. Marina Cabegato, ¿de qué estamos hablando? Pues Fernanda, que el hijo de Tejero fue destituido de forma fulminante por el ministro de Interior. En un escueto comunicado lo acusan de haber organizado una comida no autorizada en su cuartel de Valdemoro, Madrid, para celebrar el golpe de estado del 23F. Entre los asistentes a este acto clandestino estaban presuntamente su padre, el mismo coronel Antonio Tejero Molina, condenado a 30 años de cárcel por el asalto al Congreso de los Diputados, así como otros implicados en esta intentona, como el excapitán Jesús Muñecas Aguilar, condenado a 5 años de prisión por el 23F y acusado de torturas por la justicia argentina por los crímenes del franquismo. Se trató de una paellada que tuvo lugar el 18 de febrero, días antes del 33 aniversario del golpe. De ella participaron una docena de personas, pero el teniente coronel Tejero dio orden de que no se registraran los datos de los invitados. Así que ahora todo está en las manos de las investigaciones de la Guardia Civil. Fernanda. En fin, Marina, ¿algo más que un episodio chusco o un episodio chusco, nada más? A ver, yo propongo que hagamos un programa contando que no fue verdad eso y que fue una preparación del ministro de la Gobernación con el presidente de la Junta y la presidenta de Andalucía, esta que está de moda, para ponerse luego en tal. Porque yo creo que... A ver, esto es una parvada muy grande. Yo creo que no tiene importancia ninguna desde el punto de vista sustantivo, pero que tiene una simbología enorme en el sentido de que hay que sancionarla durísimamente. Y por tanto yo creo que el hecho de que se haya sancionado dura y rápidamente, por decirlo de alguna manera, termina con el episodio. Bien entendido que al Antonio Tejero hijo seguramente le tendrán que hacer un estudio disciplinario más importante, porque a lo mejor no es suficiente con el hecho de que lo trasladen de tal, porque el castigo para él sí tiene que ser enormemente importante, porque él sí pone un cuartel y unas unidades a disposición de la paella. A disposición de la paella, no un elzo. Para él el mar sería o que eso, sí. No sé, no sé, efectivamente es un episodio chusco, pero no deja de ser algo anecdótico, yo creo que hay que reconocerlo como anecdótico. Pero incluso que siga ocurrindo, en un acortelamento de aborde civil, un señor cogrado de teniente coronel que sella fijo de Kenqueira, que todos creemos mucho a nuestro pai, y que invita además a un torturador. Porque su pai es su pai, pero el torturador no es nada. Es decir, es una persona acusada de torturas, que acaba de declarar una violencia nacional, que salió disfrazado para no ser visto. Incluso me parece eso peor que el otro. Bueno, en fin, yo creo que está muy bien lo que ficharon y también demuestra algo importante. Es decir, seguro que a sanción no vendo director general de Guardia Civil. No valía bien de decirlo. Roberto. No, yo retomando el argumento de los dos, tanto de Lorenzo como de José Luis. Esto no sería una anécdota, sino que sería un hecho gravísimo, si no hubiera habido una reacción inmediata del Ministerio. La reacción no debe ser solo la de sancionar a Tejeroa, porque yo creo que hay que abrirlo en un expediente disciplinario por depurar las responsabilidades. Que esto, organizar una comida en un acuartelamiento, es una cosa mucho más seria de lo que parece. No, yo creo que se deben depurar todas las responsabilidades. Es decir, que todas las personas que estuvieran en la comida, que se puedan llegar a identificar, tienen que ser sancionadas. Pues que tienen que identificar, no es que se puedan llegar, es que tendrán que poder identificarlas. Supongo que las podrán identificar y tienen que ser sancionadas. En esto... La Guardia Civil los conoce. Hay que saber, además, una cosa que nuestros espectadores, muchos de ellos sabrán, la Guardia Civil tiene un estatuto jurídico especial, porque es un cuerpo civil que está sujeto a disciplina militar. Es decir, que depende funcionalmente del Ministerio del Interior, pero que tiene también dependencia del Ministerio de Defensa. Por tanto, yo creo que es absolutamente evidente que la reacción del ministro ha sido la que tiene que ser, que ahora hay que abrir una investigación y sancionar a todos los que haya que sancionar. Efectivamente, forma parte de la España cañí, y de la España esta de charanga y pandereta, y de la España esta extraña y de la España rara del tricorno. Bueno, parece bien que fiche el gobierno. No teño mucho más que comentar. Parece perfecto. A ver, Miguel. O único grave ahí es el uso del local público, no, del local de la Guardia Civil. Yo supongo que ese asunto seguirá. Bueno, en fin, un asunto... A ver, que efectivamente reúne una serie de condiciones singulares. Bueno, hablábamos con Xavier Vence de las próximas elecciones europeas y algunos nombres vamos sabiendo. Es decir, que es verdad que nos faltan algunos de los más importantes porque Mariano Rajoy ha decidido que hasta el último momento no vamos a saber quiénes son los candidatos del Partido Popular. Sí hemos sabido, sí hemos sabido que un exministro del Partido Socialista que es para más señas, es de Lugo y que se llama José Blanco, va a ir en estas listas. Algo intuíamos ya desde hace tiempo, pero finalmente se ha confirmado. El señor Blanco está de campaña por Galicia. Hoy dijo esto. Una buena idea, una complementación. Yo creo que a la gente hay que juzgarla por lo que decía José Ramón, por el trabajo y por el compromiso. Y yo dei mostras de abondo, cando tuve en responsabilidades no Partido Socialista do traballo que nos levou o éxito. Y cando tuve en responsabilidades no goberno de España do traballo y de compromiso. De compromiso, sobre todo con este país y con esta terra Galicia, donde houbo a mayor inversión da historia de Galicia, precisamente en sectores importantes como son as infraestructuras para este país. Por lo tanto, a xente se xudga polo seu traballo y polo seu compromiso. Bueno, un PP Blanco absolutamente relajado, aquí estábamos viendo. Tú, co Cerviño. Bueno, non creeré que vou decir que o digo por ser militante do Partido Socialista, non o digo con absoluta sinceridade. Eu creo que Pepe, un bo político, un político profesional, pero un bo político, non quito o pero, un bo político, con moita experiencia, eso non é malo. Enriba da mesa, pero eu creo que o seu vector resultante fai un merecedor de estar nesa lista e un bo candidato. Non é algo parecido ao Senado, esto das listas das europeas? Eu, precisamente, tirando do fío do que dí tuco, a mí me parece moi ben que alguén este 40 anos no Parlamento, a mención de Tony Ben, 50, 50, 40, pero eu creo que o problema de Pepe Blanco é que non para en ningún sitio, estaría moi ben que estuvera ali, pero creo que o PSOE, sinceramente, non fai moi bon negocio o PSOE de Galicia, cambiando o eurodiputado conhecido, reconhecido, cunha trayectoria, que en algún momento houbo dous eurodiputados do PSOE de Galicia, que eran Rosa Migueles e Antolín, por un diputado, en fin, que efectivamente estará moi contento, pero eu, a mí este argumentario de, eu sou moi bon, porque tu non fico en moitas obras, non me gusta. Fala inglés ou fala francés ou fala... pero non vai ser inseguro. A mí hai algo que non me gusta este argumentario, e quero, e quero non, pero quero decirlo, e Pepe Blanco, xoxe Blanco sempre o dí, non? É a decir, eu fico moi bon, porque trouxe, fixe moitas obras en Galicia. Non. Non foi falta que nos faga moitas obras para ser bon. Non foi falta ir a Madrid para traernos obras. É a decir, facer ben as cousas desta terra non ten que ver con iso. Non, pero tamén ten que ver con iso. É unha cousa do século de hace nove. De todas as maneras, vamos a ver, seguindo a argumentación do Sr. Blanco, é verdad o que ele dice, é verdad que ele, e eu además creo que efectivamente foi un buen ministro, que trabajou por el país, etc, etc, e eu isto llevé ao partido de Alex Tio, bueno, pero tamén é certo que ele está en el gobierno cando o Partido Socialista obtiene o peor resultado de su historia e algunha responsabilidade tendrá isto tamén, de la mesma maneira que tuvo, sin dúda alguna, responsabilidades en os éxitos do Partido Socialista en el año 2004, en el año 2004, e en el año 2008, algunha responsabilidade tendrán el, junto con os que estaban en a dirección do Partido Socialista, que o Partido Socialista obtenga o peor resultado de su historia e quede en unha situación calamitosa como a de esta hora. Sr. Luis, decía yo que isto tiene algo de Senado, en sentido de buscarle hueco a gente por los servicios prestados, ¿es así? A ver, tuvo mucho, tuvo mucho, cada vez menos, esta é a primeira vez que hai unhas elecciones en las que parece que se están discutindo programas, liderazgos e incluso liderazgos con partidos entre os países de Europa, o hecho de que se estén haciendo as convenciones do Partido Popular, do Partido Socialista en Europa, etc., hemos visto como Mariano Rajoy asistió a la nominación dos candidatos que poden representar os poderes do Partido Popular Europeo antes de elegir, e antes de elegir tamén, que já non son, já non son, já non é moverse con lo que hai, sino que é generar lo que hai. Foi con bono, pero non con Pepe Sáenz, sino que é un outro bono. Entón, eu creo que son menos, son algo, pero son menos cada vez. En todo caso, eu creo que Pepe nunca seria unha persona que fosse a ningún relleno ni a ningún retiro. Pepe tiene 50 años, tiene muchas políticas. Estos anos en el Parlamento, este tempo que lleva de legislatura, moitas iniciativas, eu non le vi. Non, non, pero tú, a ver, el primero, sale del gobierno, hai que entender como ha actuado. Le va a usar un lugar que lleva, dos anos con el tema da campeón en Riva, da campeón encima e tal. Eu creo que ele ha sido un buen político, en general, non só un buen diputado, e é joven, e eu creo que o Partido Socialista le tiene que tener... A ver, a ver, eu hai unha cosa que se lo hai moitas veces a moitos políticos, la vou defender, entre outras cosas, porque me conviene. Eu hice tres elecciones en Galicia. A primeira, obtuve unha victoria con a que nadie contaba, un partido prácticamente insignificante, le ganamos á UCD, e además, iniciamos sú tumba definitiva, foi un enorme éxito. Despois tuve unha que foi de transición, e aí nos iban mellor as cousas, e na terceira non salí. E eu te podo garantizar, Roberto, que era el mesmo cando tuve o maior éxito que cando tuve o maior fracaso. Non, pero se non pongo en dúvida iso, o único que digo é que iso forma parte de tu patrimonio, todo iso forma parte de tu patrimonio, o éxito e o fracaso. Si, si, as dos cosas, as dos cosas. A ver, Miguel, o que quero dizer é que incluso, hablando solamente unha palabra do tema de Antolín, eu creo, non recuerdo ahora se Antolín llevaba dos ou tres legislaturas. Eu creo que llevaba dos, creo. Si, creo que dúas. Eu creo que já está cumplido tamén o requisito e probablemente ten tamén outras cosas. Entre outras cosas, porque Antolín tamén é joven, non pode ir. Si, máis ou menos, non? Eu creo que é unha especie de senado. Os políticos, o Pepe Blanco non o teño por mal político tampouco, non me estou referindo a ese, pero cada político é político nun sitio, nun hábito determinado. É dicir, un alcalde rural, o mellor non é o mellor presidente do senado, ningún presidente do senado é un bo alcalde rural. E Pepe Blanco, creo que un político non ten un perfil especificamente europeo, do pouco que ver, un político un bo sector, áxil, maniobra, efectivamente, trae cosas para Galicia, fai cosas, pero non é o mellor, non é o seu sitio, non é o seu sitio o Parlamento Europeo, ni te porque ser bon eso, ele é bon outras cosas. Entón, parece que oi están dando un premio precisamente para que non veña ao seu ámbito natural, que a política española, en todo caso, a política galega, será para que non estorbe. É moi bon en términos orgánicos, que tamén hay que conocerlo. pero non te potes ser un paida. Roberto, eu insisto no efeito que apuntaba antes o problemón que temos neste país con os idiomas, porque que non... Claro, a eso iba justamente. Que la cabeza de lista... La cabeza de lista non habla inglés. Iba a esto, lo hablaba con un miembro de la lista socialista, que é un colega e un buen amigo, que habla moi ben inglés, que habla moi ben francés, que habla moi ben italiano, e que habla incluso alemán, Non tamén. Cando digo que habla moi ben inglés, quero dicir que pode asistir a un debate en la televisión inglesa, e que... Como este, pero en inglés. Como este, como en inglés, e que pode asistir ao programa de libros de Bernard Pivot e ser entrevistado en francés. A isto me refiero cando digo que habla ben inglés e ben francés. O premio é isto, que baja na lista e asciende, que non habla ni unha palavra de inglés. E claro, hai un elemento que é importante, e é que eu non podría facer política en China, non podría facer política en China, ni en Japón. Por moi habilidoso que eu fuera... Bueno, porque hai un trabajo que teña que ver con os pasillos, con as reuniones extraoficiales, Si eu vou a China, isto non podría facer política en China, por unha razón fundamental, porque non sabría... Isto non podría facer política, non podría vivir, porque salvo que os comercios tiberan bonos escaparates, non sabría onde se compran medias de seda, e onde se compran... Supongo que hai un certo desprecio, tamén... Non se pode facer política europea en estes momentos sen falar idiomas. Calquera político sueco, neste caso, se aprende. Pero que non, pero que non, Pero cantos aprendeu, a znar. A znar. Yo creo que temerica, e logo a penerica en unha escuela de idiomas, non se está bien. Non hai unha cosa que hai que desmitificar, Hay mucha gente que no puede hacer política en Europa porque no sabe inglés y hay muchísima gente que sabe mucho inglés y no puede hablar de inglés Efectivamente, es que saben inglés no te garantiza inteligencia Todos los ingleses saben hablar inglés Y los haeristos todos Asombroso y portugués De ver que en Francia todos los niños sabían hablar francés De su más tierna infancia Todos los niños en Francia De su más tierna infancia Bueno, ninguén va a negar que saber una lingua inglés francés Tenemos que ir avanzando Porque estamos ya fuera Ninguén va a negar eso Que eso es mejor Bueno, es conveniente Pero por no saber una lingua O no saber ninguna lingua Estranxeira Non se pode eliminar un candidato Porque eso limita os dereitos dos cidadanes A ser elegidos Sin ninguna duda Pero es una concepción tecnocrática Pero si no estoy diciendo Que se introduja como norma Pero... Y hay que recordar que Tengo Fernández de Mesa Habla español Y lo que dijo lo dijo en español En un idioma que habla Con acento Con acento Con acento Con acento de ferrol Cuidado con las concepciones tecnocráticas Para mí no mires que estoy de acuerdo con eso Aparte que está desfaciendo un flaco favor A todo emprego de traductores Que hay en el Parlamento Pero o que decía Esto de que en muchos otros países Si un diputado de 50 años Va a ir al Parlamento Europeo Bueno, aprende Tenga capacidade De saber o mínimo para aprender Y luego Pero aquí nos pasa unha cousa Tío 18 muy ben ahora Aznar aprendeu inglés Y canto Cando aprendeu inglés Y canto nos reímos del Muy tarde Y a boa da botella Y a boa da botella Que os fala fatal Os fala fatal Pero non nos fala tan mal Como os que non nos falan Esto é certo E tamén nos reímos dela Cuidado Hay que rematarse a mí No, pero es que non é só cosa de lingua É cuestión de claves Cada política Efectivamente Como me dice Roberto Tengo palabras de idioma E non sólo idioma Efectivamente É saber Que hai unhas reglas Que hai uns comités Que hai unhas enreditas Que hai que saber Y non todo mundo Vale para todo Tenemos que irnos a El plato de informativos Ven aquí Lucia nos va a contar Más cosas de este lunes Por favor, adelante La entusia, venga Ronda, pues mañana Nueva reunión Para tratar de poner fin Al conflicto del cerco Los representantes del sector Se sentarán a negociar De nuevo Con Rosa Quintana Esta misma tarde En una asamblea celebrada en Sada Han perfilado el documento Que le presentarán A la consellera Y que sigue pasando Por reivindicar Un reparto más justo De las cuotas Basado en el número De tripulantes Y no en las capturas históricas Algo que perjudica A los gallegos Así que mañana A las 11 Nueva cita Para negociar Una cinta Que recordemos Llega después De la del pasado viernes Cuando se llegó A un preacuerdo Que luego Los marineros Tumbaron en asamblea La crisis del ladrillo No ha terminado Ni mucho menos Esta vez Es el gallego Grupo San José El que está En la cuerda floja La constructora No ha conseguido Cumplir sus obligaciones Financieras Y en pocas semanas Podría tener que hacer Frente al vencimiento De más de 2.000 millones De euros De deuda Aunque el grupo Ha negociado Con las entidades bancarias En los últimos meses No ha podido abonar Algunas de las cuotas De intereses Y ha tenido que pedir Nuevos aplazamientos Varias de esas entidades Que en el 2009 Refinanciaron La deuda del grupo Que preside Jacinto Rey Parecen ahora Menos dispuestas A hacer concesiones Si no llegan A un acuerdo San José Se quedaría Al borde Del concurso De acreedores Y hoy Ha sido protagonista También el expresidente Del gobierno Adolfo Suárez De 81 años Que era hospitalizado Esta tarde Debido a una Infección respiratoria Se trata En cualquier caso De una afección leve Y parece ser Que habitual En el proceso De la enfermedad Neurodegenerativa Que sufre Desde hace años Aprovechando el ingreso El que fuera Dirigente de la UCD Será sometido A un chequeo general Para revisar su estado De salud Su familia Ha asegurado Que continúa Con el compromiso De informar Sobre cualquier novedad En 2005 Su hijo hablaba Por primera vez En público De la dolencia Que padecía su padre Adolfo Suárez Ya no conocía a nadie Y todos sus recuerdos Se habían borrado Cataluña y España Escocia Y Reino Unido Y ahora también Venecia e Italia La ciudad de las góndolas Ensaia estos días Un falso referéndum Por si se independiza Dos siglos después De que Napoleón Anulase la República De Venecia Sus habitantes Salen a la calle Para reclamar La creación De un nuevo país La consulta No tendrá consecuencias Políticas Pero podría Legitimar La petición De un referéndum Esta vez sí Ya oficial Según las encuestas Dos tercios De los venecianos Estarían a favor Con tal De pagar Menos impuestos Y hoy nos despedimos Con un descubrimiento Estelar Y nunca mejor dicho Un grupo de astrónomos Ha detectado Por primera vez Las ondas gravitacionales Que recorrieron El universo primitivo Pequeñas ondulaciones En el espacio-tiempo Producidas por el Big Bang Hace 13.800 millones de años Y que provocaron Que el universo Se expandiese Hasta lograr Un tamaño Que ni siquiera Los telescopios actuales Son capaces de ver Un instante Rodeado de misterio Y conocido hasta ahora Como el santo grial De la cosmología Que queda Científicamente confirmado Con este descubrimiento Nos despedimos hoy Fernando Gracias Yña Susía La física es un placer Ya lo decía Antonio Vega Creo que Vamos a ver enseguida Un vídeo Que de verdad Les aconsejo Que aguarden A verlo Un ejercicio Que ha hecho Lois balado En la calle Con niños pequeñitos Preguntando una serie De cosas Antes voy a compartir Con ustedes La primera página Del periódico de mañana Un mal titular De apertura Para todos nosotros La compra será Un 5% más cara Con el IVA Que estudia el gobierno La propuesta Del comité de expertos Afecta al 60% De la cesta habitual También sugiere grabar Al 21% El agua Y artículos Como gafas Y lentillas La foto de primera El BOE Publicará hoy Por mañana Las cuotas Que el cerco Exigía renegociar Concentración en la coruña Para arropar a los representantes Del sector del cerco Que se reúnen Mañana con la consellera Domar Hablamos de episodios chuscos Antes Pues escuchen este Una fragata Con base en ferrol Desplegada En el índico Dispara por error Un obús Sobre Djibouti El incidente se produjo El día Que el ministro De defensa Visitó El buque Encima Y completamos Con dos titulares Más Los astrónomos Hallan la prueba Que confirma La teoría Del Big Bang Y cargos De la administración Central Plantan Al parlamento Gallego Porque solo Dan explicaciones Al congreso Una vieja polémica Les decía Vídeo delicioso Niños pequeños Respondiendo a preguntas Las lo habéis balado Por el medio Espérenselo mejor ¿Vosotros sabéis Quién es este? No Un señor Un señor sí ¿A qué se dedica? A trabajos Como mi papá Que va a la cocina ¿Quién hay cara de qué? El malo Obama ¿Y qué es? Presidente de Estados Unidos ¿En qué trabas? A ver En... Cantar ¿Y qué tal cantar? Bien ¿En qué creéis que trabaja? Juez En nada En fútbol ¿De qué equipo de fútbol? El alcalde ¿El alcalde de dónde? De Coruña Bueno De momento no Creo que es músico ¿Qué instrumento toca? Yo creo que es músico también La flauta A mí el tambor ¿De qué os tiene cara? De asustado De pagado Estaba curando vacas Curando vacas Me vuelve pero gris ¿Como él? Sí ¿Se conocerán? No lo sé No tengo ni la menor idea ¿Qué diríais que es? ¿A qué se dedica? A pintar Se parece mucho a Mozart ¿A Mozart? Sí Profesor A escribir Tiene barba Como mi papá Pero tiene marrón ¿Qué creéis que se dedica Este último señor Y se os... Presidente 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 ¿Por qué es el presidente España? Uno de noticias Uno de noticias ¿Es presentador de la tele? Eh... Sí ¿Y qué da? ¿Buenas noticias o malas noticias? Buenas El que manda mucho Ese es Rajoy El que más manda Obama ¿El que más es? Es... Señáalo, señáalo Él Ese es el que más Este Ese manda, ese Madre mía Pedro ¿Es el que más? Para mí manda más este ¿Por qué? Para mí es Porque parece demasiado Este por ejemplo Del 1 al 4 ¿En qué puesto está? En la cárcel En la cárcel Y tú El que menos Manda El que menos ¿Eh? Ese no manda casi nada En fin Las respuestas de los niños Con personajes de la actualidad Y cómo funcionan muchas veces Ya desde tan pequeños Los estereotipos físicos En función del aspecto que se tenga Señores ¿Por qué no le preguntes un día A los niños Por la independencia de Cataluña? Oye, pues a lo mejor Nos dan alguna clave Es más La independencia de Cataluña El derecho a decir Pues oye, lo punto Nos comprometemos a preguntar A los niños Sobre este asunto tan facilito De contestar Seguro que dicen Eu también Bueno, un coño Alguien que os fío Xoca os papéis de Bárcenas Sí, eu también En fin, señores Que muchísimas gracias Regresamos mañana A 10, 20 Que tome desanelices Que tome desanelices ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!